señores y en pantalla estamos viendo a reynaldo vázquez archienemigos de andreina bravo quien estuvo cara de tuco recibiendo el reglario puerto luego de que ella ganó ese premio hit allá en república dominicana será que andreina responde o no las preguntas que le hizo reynaldo en ese momento ya lo vamos a descubrir en instantes y también vamos a demostrar cómo opera el centro de trozos de andreina bravo con pruebas fotos vídeos chats de whatsapp el premio nacido a vaca tuvieron que trabajar bastante pero fue legal o no hacer eso ya lo vamos a discutir en instantes aquí en calientitos pero antes quiero que reynaldo me cuente primero la previa que se sentía en el aeropuerto antes de que arribe andreina primero lo primero en su defensa acá andreina vamos a decir que igual ganó un premio internacional en un evento importante a nombre de ecuador eso sí es meritorio sea como sea pero le ganó el premio y representó el ecuador y de alguna manera nuestro país arroyo lucido bueno el momento de llegar al aeropuerto me llamó la atención porque sólo estuvimos la prensa digital cuatro medios no lo van a nombrar porque lo que tuvimos cuatro medios estuvo ecuavisa no estuvo ecuavisa y rts tampoco su canal tc tampoco estuvo tele amazonas menos no estuvo la prensa tuvo ni extra ni expreso ni el súper ni el metro ni los periódicos esos que están en la calle que los regalan tampoco tuvieron nada solamente estuvimos los medios digitales calentitos así abanderado ahí porque somos prensa y tenemos que hacer noticias no ya está calentito bueno estuvo podemos decir pulparándola estuvo viralizado y no ves papaya y pare de contar de ahí lo que hubo eran algunos así este fanáticos que hacían mucha bulla y todo lo demás me parece sí sí un poco como la peluquera de portete ahí así estuvo si tuvo luis rivales ahí es barrando lo luis lo que sí no me parece bien es de que el propio canal no haya ido recibida por más que ahora le dieran un homenaje y todo no se trata de eso sino de que si bien es parte del canal y aquí viene ganando un premio internacional de la manera que sea pero igual se lo gastó no haya ido a recibirla entonces sí me pareció un poco chocante definitivamente sí lo que lo que sí noté es que ella entró y nuevamente o sea los guardaespaldas cual viva si fuera no hable a mí uno tiene que ir corriendo con el discurso no se haga cuenta que pasaba shakira ahora después de que pasaba y la estefanía de mónaco que sea una cosa así no cuando hemos visto aquí cartita con una carol y como un malumo en su momento como gente que hay que realmente si habla tranquilamente con la prensa porque se trata de eso de exponer a la prensa sus cosas en todo caso que te invita fue entre corre corre porque solamente la pudimos captar desde que salió del arribo internacional hasta que fue coger el carro o sea en ese trayecto que caminó fue todo hasta el rueda de prensa vamos a ver la primera parte y quiero que en su casa le suba el volumen y preste atención de cómo andreina reacciona a las preguntas de reynaldo veamos qué problema me va a quien tiene que agradecerle tu premio hola a quien le agradece tu premio primero se lo agradezco a dios que él es mi fortaleza al público que es mi familia en realidad ellos han estado allí desde el día uno apoyándome mis sueños en mis ideales y pues obviamente mis padres que siempre confiaron en mí que nunca dejaron de creer en mí que estuvieron allí hasta cuando yo no creí en mí entonces a ellos se los debo todo este este premio y se los dedico a te sentiste ganadora te sentiste ganadora por supuesto la verdad que te cuento sabes que es lo bonito ahí hablamos ya si mira la verdad que en realidad no lo esperaba artistas internacionales de ese de personas que admiro y respeto muchísimo lo hagan de esa manera andrina traje este premio te vas por algún otro internacional de pronto un grami latino otro premio internacional que sea viña del mar me voy a poner aquí un ladito porque me están sofocando por favor y les voy a decir a todos unas palabritas ya de que tengo que confiar en mí misma de que a pesar de que las personas hablen mal de mí y me dían cosas malas yo debo de confiar en lo que yo quiero en lo que yo deseo porque nadie va a hacer que yo deje de soñar y deje de seguir con mi sentía ganadora sentía ganador como cuál es la pregunta como este día a por supuesto para mí para mí para sacarme de aquí no responde a ninguna pregunta durante toda la caminada que se pega y la última que le preguntas se hace la congura y dice y termina cantando bandolera qué pasó allí reyano bueno les cuento que hubo otra pregunta más que le preguntaba que si miguel mail ya vamos a ver la segunda bueno realmente estamos tomidos y prácticamente respondió muy escuestamente a uno desde los periodistas que estaba ahí de a guillermo que se pertenece al club de pan de ella por supuesto es que le respondía pero se portó poco real se ha repito andreina hemos ido porque se consideramos noticias con con mayor cariño te esperamos tres horas afuera no fue cualquier cosa karen gómez tu relación de público en el que era a las 5 tú se está ahí casi a las 8 de la noche te esperamos de pie hay porque ni no de sentarse lo hicimos con gusto y no merecíamos de trato creo que debiste saber para un momento hablar con toda la prensa tranquilamente responder a las preguntas porque eso se trata tú te debes a la prensa la prensa necesita saber de ti porque tus fanáticos son los que saben pero esa actitud que tenemos un poco de exportar más en las redes mismas que que no el que te despreció que nos tomen en cuenta que nos burlaban los fanáticos de ella pero bueno sería poder hacer lo que sea pero si debe haber un momento detenido y decir bueno vamos a responder y te respondo a ti a ti a ti a ti pero me parece una falta de respeto que solamente aconseja que mientras caminas a la salida de aquí hasta llegar al carro entonces para qué nos llama a que vayamos a recibirte sino no vas a responder bueno yo quiero resaltar su templo y su educación porque donde usted me hubiese preguntado de la forma tan burlona como lo hizo de que si me voy a ganar un grammy realmente soraya guerrero le hubiera contestado una estupidez porque sabíamos de la forma que usted se estaba burlando entonces la verdad es que ella tuvo bastante paciencia y no supo manejar la situación ante una burla de un gran periodista como es usted si quiere imagínese si en cinco minutos le pregunto esa tontería para que le voy a dar más de mi tiempo así que yo sí quiero resaltar esa parte que por lo menos no supo manejar bien quiero seguir viendo lo que más adelante tenemos tenemos en este momento la segunda parte vamos a rodar justamente cuando reinalo le pregunta y melfi te llamó a felicitar veamos el desastre de andreina y ya se vienen los trolls desenmascarados de esta noche lo que era una leyenda urbana hoy es una realidad y el problema me va recibiste le recibiste felicitaciones y artistas internacionales y mira si yo contenta en realidad qué bonito poder conocer con personas artistas que me inspiran que admiro que respeto que son personas referentes para mí en el mundo de urbano entonces conocer a lennox a nacho a justin quiles a zion hace tiempo súper profesionales hablábamos de la música me dan muchos consejos me daban confianza en mí misma y es un poquito bien extraño este sentir porque hay personas que no digo todos pero en nuestro país a veces como hay muchas críticas cuando una persona se atreve a hacer algo diferente siempre la señalan y ver a personas de otros países con ese renombre y ser muy muy profesionales en lo que hacen decirte oye sabes que lo vas a lograr lo vas a ganar hay un videíto donde decía zion vas a ganarlo y yo como que guau que increíble no es que tú ya eres una ganadora mira dónde estás entonces seamos así saben apoyen miguel melfi te felicito apoyémonos entre nosotros te felicito miguel un saludo para calentito un saludo para calentitos andrés estoy hablando yo lo único que voy a decir es que uno debe demostrar con acciones y no con palabras y ya eso es lo que estoy haciendo enfocado un saludo para todos ok como es que estoy hablando esto fue un saludo para todos con la sangre que estaba realmente sin razón porque andrina porque aquí hablamos tranquilamente lo que pasa que como no vamos a hacer las discípulos que sólo hable de los premios maravillosos te felicito porque ha ganado los premios y eso disculpen está bien que hablemos de tu premio porque eso se atroz pero tenemos que preguntarte si miguel melfi que participara contigo te felicito o no por los premios es una pregunta meritoria que todo el mundo quiere saber pero tú le dijiste puchi y mamá cuando pide saludo para calentitos y te fuiste para otro lado en todo caso pues se respeta tu opinión estamos ahí hemos ido pararnos tres horas por ti porque te consideramos que eras noticia porque igual de la manera que sea has tenido un premio para ecuador y es meritorio y por eso te hicimos la cobertura no estamos buscando ni burlarnos ni hacerte que al menos pero si queremos hacerte las preguntas que el público quería saber no solamente lo maravilloso lo lindo lo bello sino todo lo que está pasando alrededor como se hace en una entrevista bueno sabe que mire a mí me parece realmente ya poniéndonos serio en la situación es mi percepción es mi punto de vista si el televidente o a alguien no le gusta no es mi problema es lo que yo pienso y es lo que voy a decir primero a mí me parece cuando dijeron de los medios que no había venido que sí que nadie me apareció la mayoría de los cronistas de espectáculo durante el tiempo que esta niña no la conozco no es mi amiga no tengo el gusto de haber compartido con ella y no tengo ninguna cuenta mañana ni que me sumen ni que me la tumben pero durante todo este tiempo los primeros que le han echado mierda a Andréi en su carrera son los cronistas de espectáculo y no me gusta la carrera como venir a hacer una cobertura si ellos le han venido dando palo es una chica que como todo artista ha venido surgiendo de poco a poco y en lugar de echarle su buena vibra para que más adelante salga y resurga no siguen echando piedras que ganan es verdad si a usted no le gusta como canta si a usted no le gusta como habla si a usted no le gusta como se viste no la vea no la siga pero no le eche mierda porque eso no está bien todas las personas tenemos hijos familias y cada uno tiene una meta y tiene un sueño le gustaría que a sus hijos a su familia que quieren llegar lejos le hagan lo mismo no es justo no es justo atrás de cara de cara artista como en el caso de Andreina porque no me dejan ganar hay un grupo hay un grupo de trabajadores que están dando un productor todo todos creciendo adelante dejen de sufrir por el progreso de los demás porque les molesta que alguien salga adelante no les gusta como canta no frieguen no la vean no la sigan pero cuando usted lanza eso usted está lanzando la mierda que lleva adentro y a la gente que está de lado allá no le interesa así que quédesela no le gusta no la escuche y a quien cree en el progreso y en la meta échenle su buena vibra y su éxito Andreina porque usted diga sus dos tonterías no va a dejar su carrera porque ella tiene una meta y ella tiene que lograr y llegarse en el camino se va a encontrar de todo pero al final su esfuerzo y todo lo que ella le ponga es lo que va a marcar su diferencia quédese con su mala energía que ya el mundo está lleno de tanta mierda como para que la siga lanzando póngase un poquito al lado si no tiene nada que decirle por lo menos no friegue vamos a ver en este momento los mensajes las pruebas que se han filtrado de donde del mismo grupo de Andreina así de fácil no le de la vuelta donde están los sapos en el mismo grupo de Andreina ella habría conseguido los millones de reproducciones para ganar en los premios a base de una aplicación que se llama auto clicker que el nombre tampoco no es nada complicado para comprender auto de que por sí mismo y clicker de click click que se dan por sí mismo y ahí está a la izquierda lea lo que dice tus botones se configuran para usar la pauta auto clicker en el vídeo que es bandolera a la derecha vemos los mensajes agrandelo por favor para leer como ellos se ponen de acuerdo ahí está el mío tiene cronómetro así se ven los clics que tan rápido avanza lo voy a dejar de nuevo hablamos hasta llegar al primer lugar sin distraerse mucho muchachos operan los lagartos les quedaron cortos dice hola no tiene ningún problema lo que pasa es que se tiene que ver todo el vídeo para que se sume una reproducción ese es un chat donde los trollcitos hablan con la página de htb y dice que pasa porque no sube o sea hacen trampa y tras eso exigen que porque no sube las reproducciones y htb le responde hola no tiene ningún problema la página lo que pasa es que se tiene que ver todo el vídeo para que se sume una reproducción esto se hizo porque algunos fans estaban usando bots para sumar reproducciones fácilmente que es un box una cuenta fantasma ya se identificaron las cuentas y los artistas para tomar acciones sobre estas reproducciones falsas htv se da cuenta efectivamente que están haciendo trampa y cambia su algoritmo o la manera de cómo ir contando los votos para mandar abajo a los trollcitos así luego se filtra otro chat del mismo grupo andreina donde dicen chicas a las 5 y 30 andreina va a tener su presentación y todas sus fans van a estar apoyándola seguro ese programa dura dos horas aproximadamente ese tiempo tenemos que aprovechar full para seguir reproducción ya que su fandom no va a entrar a los hits sino a soy el mejor o sea le estaba diciendo pónganse pilas no vean hoy día soy el mejor sino que dedíquese a votar pago de luego dice otro chat en la izquierda la meta era 50 millones no llegaron a 50 creo que llegó 25 o 30 una cosa así era lo que estaba alardeando andreina porque es cambio el sistema lo que les estaba diciendo htv se dio cuenta los fans de miguel y austin se quejaron por los puntos por eso no por eso llegaron a 34 millones no muestres mis chats por eso te mando pruebas sí sí no te preocupes exclamó reinaldo luego dice el comunicado entre ellos que se manda no internamente querido grupo estamos a tres días de cierre de votaciones formen más cuentas de las que ya tienen o sea hagan más cuentas falsas si tienen mire cada persona cuántas cuentas tienen su poder atención con este con esto y hago énfasis cada persona en su poder dice si tienen 25 30 50 80 100 120 cuentas aumenten más el objetivo el objetivo es de tener votaciones masivas para que no se olviden pongan la misma clave en todas sus cuentas baje más en efecto también podemos colocar la clave en notas de su celular o anoten en un cuaderno para que no haya confusión si tenemos demasiadas cuentas nos demoramos por lo mucho en votar sólo 45 minutos entre paréntesis copia y pega las cuentas y claves asimismo reproducciones masivas recordemos que juntos podemos hacer mucho es lo que dice la presidenta de los trollcitos que más hay hay más correcto ahí está justamente a la derecha la página oficial de los premios de htb una troll la mandan a preguntar pues no tras esos conchudos tras que hacen trampa preguntan pues no pregunta la troll htb le dice buenos días disculpa una pregunta las vistas de los videos en app no están subiendo es algún problema de la aplicación y htb le responde hola no tiene ningún problema lo que pasa es que se tiene que ver todo el video para que se sume una reproducción esto se hizo porque algunos fans estaban usando bots para sumar reproducciones fácilmente el propio htb la tira al agua bueno les cuento algo definitivamente todo esto chat de información llegó del propio grupo de trolls de aparentemente de andreina porque ahí están las pruebas o sea no nos inventamos está inclusive la página de htb hablando y les cuento algo más realmente bueno andreina cuando yo le pregunté a quien agradece los premios se lo dije por tres veces porque porque quiere que me gara se lo debo a sus fanáticos porque realmente a los fanáticos o sea el premio no es que se ganó a la mejor voz a la mejor presentación artística al mejor show a la mejor puesta en escena no es premio tendencia o sea el que tenía mayor cantidad de reproducciones así mismo cuando ganó el poder del amor se ganó porque los fanáticos eran los que más votos le daban o sea es lógico está válido correcto yo también haría los niños de tarde antes de tener votos extra no pero el chiste este es que tú te ganas un premio tendencia como porque el público en general en todo el mundo tiene la tendencia de votar por ti más no con ese tipo de trampas que quedaron al descubierto o sea ahora no hay cuentos ya no hay mentira ahí están los trolls es más y el mundo es tan pero tan chiquito que en el colegio donde estudia mi hija están dos de estas andreina fanáticos que están metidas en ese tour y la mamá se acerca a decirme estoy harta harta porque mi hija no duerme se amanecen votando por ese señor o sea habían hecho no cadena de oración sino cadena de votación unas eran de 3 a 4 de la mañana otras de 4 a 5 a 6 a 7 esas pobres chicas eran vota 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 algunos jefes de este grupo de trolls recibían un incentivo económico como dice yo soy el jefe del grupo tenían un incentivo económico y era el que ordenaba a la más chica 5 latas no hasta 40 latas eran algunos vota 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 esa gente no dormía eso se caja entonces es bueno con 120 cuentas a cargo imagínate o sea algo que puede por eso y mira que cuando yo le pregunté que opina melfi melfi se quejó ahí está en un chat que melfi se quejó efectivamente y el otro también ostin se quejaron por qué por la cuestión de estos bots es más al principio ellos son tremendas que lucían 35 segundos del video pensando que si iba a ser uno más hasta que ya el mismo htb se dio cuenta de toda esta trampa y dijo que tienen que ver todo el video igual ganó bueno en su defensa puede ser que igual ganó un periodo para el Ecuador y es meritorio lo otro de que si le parece ético o no ético la manera como habría ganado eso queda en pensamiento de ustedes no estamos echándole mierda porque no hay mierda estamos viendo lo que está pasando en todo caso ya ganó el poder del amor igualmente por sus fanáticos y ya algunas cuentas de alguna gente fueron tumbadas gracias a esos trolls es más la misma Grace Castro comentó que cuando ella comentó cuando ella habló acerca de Melfi y el supuesto romance con Melfi estuvo a punto de tumbarle las cuentas y le llegó la notificación a la cuenta de ella a la cuenta de su negocio a la cuenta de su hija o sea ya vemos que el grupo de trolls existe ya sabemos está aquí en evidencia no nos estamos inventando no nos estamos diciendo cosas que no hay simplemente ella lo que está ganando es eso con el grupo de fanáticos es válido porque en cierta manera porque todo el que quiere ganar puede usar todos los recursos ¿es ético o no? quedan ustedes personalmente si yo así no lo veo tan ético porque todas son votaciones falsas o sea es de esos 20 millones ¿cuántos son? la mayoría ganan falsas ¿cuántos son? eso es mi opinión mire usted hablando de ética ya le voy a decir por qué primero a mí no me da ninguna validez de que todo esto que digan sea real o no es verdad al momento de hacer de querer hacer daño pueden inventarse cualquier situación es verdad no damos nombres por ética es mi percepción es mi percepción 100% eso yo primero no sé si sea cierto o no de ser cierto igual al final para mí no influye en nada por una simple cosa el premio que se dio ahora es la primera vez que se da durante esta premiación ¿por qué? el premio Tendencia ¿por qué se da ahora el premio Tendencia? porque sabemos que ahora las redes sociales o lo digital es lo que realmente marca la diferencia y es donde iba a haber una gran afluencia sobre los premios en este caso quien se llevó el premio fue el Ecuador ¿con quién? con Andreina Bravo ¿por qué? porque votaron si se amanecieron si crearon cuentas si se fueron votaron y fue Tendencia no le pagaron a nadie no fueron a cambiar no fue un premio a dedo como los premios que estamos acostumbrados a ver aquí en este país donde sus ahijados son nominados como mejores presentadores mejores cosas y no lo ve ni su abuela eso sí es no tener ética eso sí es vaya vaya cuando se entregan premios a dedo eso sí es acá acá fue la plataforma de YouTube quien daba cuántas personas habían reproducido el video si a mí me da la gana de contratar a 100 personas que reproduzcan mi video es es las personas que quieran reproducirla fans o o simplemente o las pagadas y todo pero el premio era ganarlo el que más tendencia tenga eso fue lo que ganó no hubo trampa de que fue a htb le pagó al presentador para que le dé el premio no trampa son y vergüenza son los premios que se dan aquí en nuestro país que a dedo se nombran poniendo a grandes presentadores a la misma palestra de unos que ni siquiera no y usted ha sido parte de esos premios porque usted también ha sido amarrado de esos premios eso eso sí eso sí no es ser realmente leal pero acá youtube es una plataforma seria acaso no se reproducen nuestros cientos de millones millones de vistas de calientitos pero calientitos legalmente que nosotros no pagamos a nadie correcto por eso y a ella fue a ella también la gente reprodució el video en youtube y youtube lo marcó como tendencia y eso le dio el premio aunque le guste aunque no le guste yo vi bien dije desde el principio de que será felicitado porque igual es un premio a nivel internacional para ecuador el como lo ganó eso es eso es depende de usted como lo mire pero es eso tendencia no se ha premiado la voz hay otra cosa pero el video mayor reproducido y es lo que más se reproduce es lo que más se ve yo hubiera preferido ganar yo hubiera preferido ganar un premio a la mejor tendencia como lo hace a calientitos que tiene 100 millones de vistas y como naturalmente sin pagar a nadie porque el público lo quiere ver más no porque yo presiono los fanáticos coge mira paga toma reproduce amanecete pásate mala noche tu grupo crea 120 cuentas entonces eso sabes que